El tranvía de San Francisco, destruido por un maléfico robot. Es la última aplicación iPad desarrollada por este programador, Toontastic. Permite crear un dibujo animado propio e incluso publicarlo en Internet. Todo eso con la punta de los dedos. Con el iPad podemos grabar lo que hacen los niños, su voz, sus gestos. Toontastic son simplemente marionetas de papel con un botón para grabar. En menos de dos años, las tabletas y los libros electrónicos cambiaron radicalmente nuestra manera de leer, jugar y trabajar. En 2011, 65 millones de unidades se vendieron, tres veces más que el año pasado. Algunos anuncian el fin de los medios tradicionales. La desaparición de los soportes de papel ya empezó. La gente lee cada vez más con su Kindle, su iPad, leen en pantallas. Hoy el iPad de Apple posee el 65% de las porciones de mercado y el Kindle Fire de Amazon es su mayor competidor. Ambos permiten navegar en Internet, descargar videos, música y usar aplicaciones de todo tipo, pero el Kindle sin micrófono, cámara o conexión 3G es más usado como libro electrónico. Todas las tabletas están en constante evolución, más rápidas, más ligeras, más potentes. El equipo de Toontastic asegura que están revolucionando el día a día. Con estos nuevos soportes se pueden hacer cosas concretas. Los podemos sacar afuera, los podemos usar como un lente de cámara y agregar realidad aumentada y tener una visión del mundo como nunca la tuvimos antes. Y esta bruja malvada, animada por una niña de 5 años, de golpe dejó de ser un cuento de hadas.